Amigos, ¿cómo están? Feliz jueves para cada uno de ustedes, miren, ya de tarde, ya nos vamos, gracias a Dios, ya estamos cerrando la última cajita, amigos, aquí, como pueden ver ustedes, ya el último cajón, así como pueden ver, miren, Chonita ahí ya vaciando, ya nos vamos a ir, gracias a Dios, ya salimos el día, agarré una cuadrilla, esperemos que nos vaya bien este año, por ahí los que gusten ayudarme, les voy a dejar mi número de teléfono, este, en los comentarios, para los que primero que quieran comentar ahí, este, nos sigan, ¿verdad? Y, pues, quieran venir a trabajar aquí, pues, aquí los vamos a invitar para que se vengan aquí a cosechar naranjas aquí con nosotros, miren, ahorita, pues, hoy nos fue bien, gracias a Dios, con toda nuestra gente nos fue bien, la verdad que todos se rayaron de tres a cuatro cajones, la verdad, este, la verdad que para mí es algo bonito que nuestra gente se, este, se vaya con buenas cajas, ¿verdad? Porque, pues, a veces venimos por uno o dos, no nos conviene, pero cuando nos dan tres o cuatro, pues, la verdad que sí se raya uno, es algo que, que sí, este, nos dan para, bueno, podemos hacer un poquito más de cajones, amigos, bueno, pues, es que sí, agarré, lulú, y vámonos, y compartan y comenten, y a ver, Salvador, ¿cómo andamos? ¿Algo bien o qué? Algo bien. Algo bien, ¿verdad? Un poco mojadito. Un poco mojado, pero chulada de maíz pinto. Sí, verdad. ¿Eh? Eso, vamos a voltear la cámara para enfocarlos un poquito más. ¡Ay! Eso chingado, miren, aquí andan los puros gallos el día de hoy. Mira nomás, qué chulada de maíz pinto trabajar con nuestros paisanos de Guerrero y Oaxaca. ¡Puro Patachotas! ¡Hay más! ¿Hay más o ya no? Guerrero, Muchacán, Patachotas. Se acabó, se acabó, muchachos, ya es todo. Vámonos a descansar, a ver, hay un saludito, a ver. Un saludo para todos los idaparapeos, desde Michoacán. Eso, hay para toda la gente de Michoacán, miren, aquí andan otro chavalón, mira. Puro Michoacán, pariente. Este que no raja leña, mira nomás, ¿cuántos cayeron hoy, Pri? No, nomás cuatro. Hay cuatro, hasta ahorita. Qué bobo, ¿eh? ¿Eh? Y temprano, mira, todavía. Y todavía hay luz para hacer otro, pero nomás que ya no hay cajas, pues. Y aquí es la perra marmaja. Es la perra marmaja, eso. ¿Qué onda, chaval, comanda? Sí. Y vea. Sí. Bueno. Aquí es la perra marmaja. Eso. Somos la cuadrilla de la araña. Eso, saludos ahí para la araña. Chau. Eso. Bueno, pues así es, amigos. Ya aquí nos despedimos, gracias a cada uno de ustedes. Compartan y comenten. Y eso. No, ya vas a andar bien en las redes sociales. Y aquí ya cerramos, amigos. Gracias a Dios, ya nos vamos. Ya.